de una superabuela que hace correr a un ladrón. Esto está en República. Debía ser un golpe rápido, dicen, y sin dolor. Pero el robo en una pequeña tienda en Davon, en Inglaterra, se volvió un verdadero dolor de cabeza para este ladrón. Ya que una anciana, ahí está la cámara segura que nos muestra toda esta historia, logró frustrar el robo de la tienda, a pesar de que era amenazada por un cuchillo. Ponga atención a las siguientes imágenes. Ahí está la abuela, entonces, que se hizo famosa por retener a este ladrón. Me dio lo mismo, que él incluso tuviera un cuchillo en su mano, con la cual la estaba amenazando, pero él le pegó en la cabeza e incluso terminó con este ladrón para que no robara esta tienda. Esto en Gran Bretaña.